Hola familia, soy yo el Boricua Poli y estoy aquí en Oakville, por aquí seguiremos mi gente por unos cuantos días, semanas y quizás hasta por unos cuantos meses, no sé hasta cuándo, pero de momento estamos aquí, pero quería hacer un bloguito, un bloguecito para ustedes hoy, ya terminé mi jornada por el día de hoy y les quería mostrar aquí una parte en Oakville bien bonita, aquí tienen yates, tienen pequeños yates, les quería enseñar esto, unos yates que hay aquí, porque después de esto voy a bajar a la downtown, nos vamos a ir a downtown Oakville para ver si conseguimos algo que comer por allí, porque tengo en mente varias cosas, vamos a ver que conseguimos, ok, mira que bonito esto aquí, mira que lindo esta área, son como lanchitas privadas, mira que lindo, los canadienses les encanta la pesca, a la gente de Canadá les encanta la pesca y todo este tipo de deportes de pesca les fascina eso, así que tenemos algo en común, porque a los boricuos también nos gusta eso, bajar para allá para Piñones, bajar para Isla Verde, bajar para allá, a mi me encanta la playa brother, ustedes lo saben, ok, pues ahora nos vamos a dirigir, nos vamos a dirigir ahora al downtown, porque quiero comer, quiero comer algo diferente hoy, pues tengo en mente varias cosas, pues vamos a ver, ok, ok mi gente, ya estoy en downtown, y tengo aquí, hay varias alternativas, estoy pensando cuál, qué es lo que voy a elegir, pudiera, pizza, tenía en mente comprar pizza, pero no tienen por dónde sentarse, no tienen área, estoy buscando algo donde yo pueda comprar y sentarme, pero de momento no están permitiendo comer adentro, la otra opción sería comida griega, estoy chequeando por aquí tienen como una comida griega, tienen otro lugar que le dicen Hungry Pirate, vamos a ver cuál de esas dos, tengo dos alternativas, vamos a ver cuál de esas dos vamos a elegir, pues vamos a seguir, vamos a caminar un poquito más, y ahí que están los otros dos restaurantes, ok, hola mi gente, soy yo, el boricua poli, y conseguí este lugar, que le dicen el Soul Lucky Hut, pues este lugar lo que venden aquí es comida griega, así que nene, lo que tengo es comida griega hoy, y mira qué bonito este lugar, tiene la opción de que si quieres puedes comer adentro, no te dicen que no, que no puedes comer adentro, si quieres puedes comer adentro, hay una mosca molestándome, perdón, por eso es una nada más, pues tienes aquí la opción de comer adentro de restaurante o afuera, afuera tienen una terraza la más bonita, lo más bonita aquí con una silla, con una sombrilla, el sol abajo, esta hora son como las 7 de la noche, pero todavía está bastante claro aquí, y mira lo que compré, pues tengo aquí, papas fritas, y entonces tengo un giro, esto es un sandwich, ellos le dicen a este sandwich, ellos como si fuera un borrito, lo envuelven así, con un pan de pita, le ponen vegetales, le ponen salsa salsiki, le ponen carne, que la hacen al grill, y también le ponen este cordero, cordero al grill, cordero al grill, carne al grill, tomate, le ponen un poco de vegetales, y la salsa salsiki, entonces tengo una coca cola para entonarme bien, así que mira, esto es lo que tengo mi gente, pues esto es aquí, esto es en Oakville, la calle Kerr, la carne, la comida este, la comida este griega, cuesta un poquito cara, pero es buenísima mi gente, buenísima, mira vaya que animal, mira que animal, mira vaya, para ti, mi papi, mira que carne buena, sabe buena, sabe como un poquito más, voy a comerme un poco de esto, porque después tengo que ir para casa, lo que me gusta de esta gente, que la mayoría de la carne que hacen, todas la hacen al grill, tienen un muchacho ahí, no pude tomar el video de adentro, porque no lo permiten, no permiten tomar videos adentro del restaurante, pero tienen un muchacho ahí, que está ahí todo el tiempo en el grill, la mayoría de la carne, todas la hacen al grill, estuve un día hoy, bastante bueno, estuve un día bastante bueno hoy, labore bien, trabajamos en equipo, trabajamos bien, aquí en Canadá la gente, no, son buenos compañeros, la mayoría, mi experiencia aquí en el trabajo ha sido buena, quizás vamos a bloguear pronto sobre cómo es, cómo se trabaja aquí en Canadá, yo creo que va a ser uno de mis próximos blogueos, porque quizás hay muchos de ustedes que quieren saber cómo se consigue trabajo aquí, cómo son los trabajos aquí, eso es algo que te voy a sacar de duda, vamos a sacarte de duda, por lo menos en esta área donde yo vivo, pero quizás en diferentes pueblos, pueblos, las áreas, la manera de trabajar es diferente, no todas las áreas se trabaja igual, pero por lo menos aquí en Ontario, les voy a decir cómo se mueve esto aquí, eso es para los que ustedes, los que les interese venir a Canadá o que lo están considerando, les voy a dar unos detalles que son bien importantes, la mayoría de estos detalles no me las estoy echando, la mayoría de estas cosas no es fácil conseguirla, buscar esta información que yo les puedo dar aquí, muchas veces, no sé, muchas veces yo la busco en Google, no la consigo, no, ni siquiera en YouTube, y hay lugares que sí pueden conseguir la información, por ejemplo, cosas de inmigración, quizás si ustedes también quieren saber de cosas de inmigración, me pueden hacer preguntas y podemos trabajar un blog también, esos requisitos que se necesitan, podemos hablar de eso también. este pueblo se llama Oakville, este pueblo es bien bonito, este es uno de mis pueblos favoritos aquí, la gente son bien amistosa, una amistosa, son como sabes, los trabajos, hay un poquito más de demanda, un trabajo en esta área, esta área no está sobrepoblada, de momento esta área de Oakville, a diferencia quizás de otras partes en que en otros pueblos están superpoblados, aquí de momento no están superpoblados, es decir que las alternativas son un poco más altas. pero esta área está llena de restaurantes, por lo menos esta área, la mayoría de los restaurantes que hay aquí, son de negocios propios, eso es algo que yo noto aquí, que hay mucha gente que tiene la oportunidad de abrirse un negocio propio aquí, sin que las compañías grandes, los monstruos grandes, como ustedes ya saben el lema, en el comercio, que la ballena se come, que el pez grande se come el pez pequeño, eso no aplica mucho en esta área, hay muchos pequeños comerciantes aquí, de restaurante y diferentes tipos de cosas, las cadenas grandes por aquí no hay muchas, las hay, pero no están en cada esquina. Mi gente, ha sido un placer hacer este blog para ustedes, así que le he hecho a este blog con mucho amor y cariño, esto se llama aquí, el So Blacky, la caseta So Blacky, So Blacky es la carne que se refiere, creo que se refiere a la carne griega, la carne que se hace al grill, si, por hay diferentes tipos de carne griega, la hacen, ella me preguntó, como quieres el sandwich, el hero, lo quieres con pollo o el grill, lo quieres con carne, lo quieres con cordero, tú sabes, diferentes tipos, pero al grill, es tan bueno el grill, el sazón que usan es demasiado, el sazón es riquísimo. Ok, mi gente se me cuidan, Dios me los bendiga, y los veo pronto, estén pronto, pendientes a mi próximo video, tengo muchos videos que vienen, tengo en mente, vamos a hablar de diferentes tipos de cosas, así que cualquier duda, me hacen las preguntas, estén en la libertad de hacerme cualquier pregunta que tengan, estén en la libertad de hacerme cualquier tipo de pregunta, ok, bien importante, importante, porque el boricua vale, el boricua, el latino, ustedes, ustedes son bien importantes para mí, yo los amo, donde quiera que yo voy, ustedes están en mi corazón, acuérdense de eso, se me cuida mi gente, este es el boricua poli, desde Canadá, out.